No llevarme la contraria a nadie. ¡Qué va, papá! Yo no creo que sea por eso. ¿Ah, no? Lo que vivimos aquí y de todo lo que has logrado. Máser, muchas gracias. Mecatlón académico, tú no estás esperanzas. Quiero concentrarme en los estudios por ahora y ayudar a mi mamá con la casa. Tal vez el año que viene. Pero, ¿qué sabes sobre Troy Bolton? ¿Troy? ¡Alto! ¡Y no pasarán! ¡Sorpresa! ¡Háganla! ¡Oh, cielos! ¿Esta vez en qué problema me he metido? ¡Ay, no va a detenerse! ¡Danger acabó hoy a Drex! Y gracias a Kid Danger y su inexplicable velocidad, se pudo frustrar al enojado Drex, al que odiamos todo. Mira, Pebbles, acaba de llevarse a nuestro amigo. Creo que ya es momento de dejar. El otro lado de la prueba para acreditar que Christina Kirchner sabía y sabía de toda esta situación y su instrucción era la que permitía. Que sin duda marcó la historia del país. Que sin duda marcó la historia del país. De nuevo, ahora, el tema, el tema es que, eh, que el que era problema. Adegón, que de muy buena manera ya refería, hablaba a su hermano. De remover. Imaginen el cerumen casi posilizado en el oído. Tenemos lo mismo de este lado. Mucho cerumen. ¡Oh, oh, oh! En otro caso. Pueden perder su corona Vamos a decir Que valió la pena probar Llega una nueva temporada Y fue como Un gran mercado Construido bajo la Adriana Un cambio en el uso de este espacio De un edificio inferior A un mercado público Need Anastrop Sí Sí El número uno No necesita que la rescate El punto final Que ganó el campeonato Así sí A mí mi amor Cuidado que le caiga Pero se humillen en esta forma No quieren decir por qué ¿Voy a repetir el tiro? De línea uno Hay un problema Necesito tu magia No es algo de una sola vez ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios fue eso, bebito? Eso Ahora quiero estar un tiempo con la familia y papá ¿Qué fue lo que te hicimos? Te lo digo yo No papá Es bueno Tu nombre es Natalia ¿Bien? ¿Onde? Elimina el 99,9 El más grande amor de su vida Quiero recordarte que estoy cumpliendo con la última voluntad Se metió en problemas con personas Lifetime Movies Y Sandra Ramírez Quienes demostraron gran apoyo Las representaciones de la pasión Mástica y mucha suerte para todos Los agosto es petróleo y En un momento donde puede hacer cambio El república Y le dije Correr el páramo de Santurban Es disfrutar de un hermón Público, nosotros acá sentimos una energía fantástica Pero Valeria Moreira se encuentra Vuelo semanal que realiza la Fuerza Aérea Británica Con los gremios Pero de lado y lado Agosto es una de las fechas de mayor relevancia para el país Obviamente creo que estamos en un momento histórico Vamos a soler Vamos a soler